El diablo debe tener esa mangó de loco, el tal es fangado hasta no le manda Ya huele en el frío, ¡Esto es fango! Aquello va a llorar, aquello va a llorar ¡Ey! ¿Quieres mangó el? Péngase va a que chupen ¡Ey! ¿Qué va a hacer? La que lloró un cariño Con un poco de todo el día ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir una vez? Como para eso me traía la guayonía Chiquita